Ay, que cuchi, 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 cucha Mamita con el cuchi, tú ven a gozar Ay, que cuchi, 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 cucha No deja eso, a la ñanguina Si no te da por eso Deja eso, si no te da por eso Te quedaste sola No supiste perdonarme y por eso ahora Te quedaste sola Solo, solita, solo, solita, solo, solita, solo, solita Te quedaste sola Ay, que cuchi, 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 cucha Mamita con el cuchi, tú ven a gozar Ay, que cuchi, 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 cucha